Hola, yo soy Diego Santa Cruz y esta es mi historia en Viajando el Mar 2023. Yo soy el creador de este canal, todos los días en bici, me pueden encontrar en mis redes sociales así, todos los días en bici. Y también soy el dueño de la tienda Patacón, que también la pueden encontrar así. La bicicleta para mí tiene una historia de toda la vida. Yo soy de esos que empezó a montar bicicleta desde muy niño. Deportivamente, juicioso en la bicicleta. Llevo aproximadamente unos 10, 11 años y la bicicleta a partir de ese momento se ha convertido en una de las cosas más importantes de mi vida. Porque el 90% de mi tiempo laboral lo dedico a la bicicleta, tanto a la tienda Patacón, como a la creación, a la producción de cosas de este canal. Y el resto de tiempo pues lo digamos que todavía sigue ocupando un lugar importante en mi profesión que pues yo soy fotógrafo, trabajé con medios, pues actualmente soy independiente y hago pues fotografía comercial y retrato y esas cosas. Entonces la bicicleta para mí es un eje, es algo en lo que gira mi vida, no solamente es algo digamos laboral, sino también es algo que va más adentro. Yo considero que la bicicleta es mi amiga, también es una forma para desahogarme de las cosas y es un lugar de meditación y por eso a mí me gusta tanto viajar en la bicicleta porque es de las cosas que más me gusta hacer en la bicicleta. Yo para Buscando el Mar me llevé mi bicicleta que es una Trek Emonda SL, color negro con rojo y es una bicicleta que es en fibra de carbono y en grupo Shimano 105 con freno de disco hidráulico. Y decidí esta vez para este viaje me llevé mi bicicleta con rines de aluminio porque pensaba que llevándome pues los rines o las ruedas de carbono iba a tener, pues de pronto si llegaba a tener algún problema, pues en mitad de la nada no puedes conseguir unos radios aerodinámicos profesionales, marca Pilar o algo equivalente, no sé, en el Burro Cesar, en San Alberto. No sé, no creía que iba a ser tan fácil, entonces decidí llevarme las ruedas de aluminio que son las ruedas que trae la bicicleta y que me parece que igual son muy buenas. De ropa, yo me llevé pues un casco Giro, un casco Giro no tan completo, sino uno de gama media, eso sí tiene MIPS, el sistema de seguridad MIPS, y me llevaba unos zapatos Giro, que traen suela reforzada con fibra de carbono, de jerseys, ambos marca TRB, personalizados pues para el canal y otro personalizado para el viaje, y Badanas llevaba una Torralba TRB en Orión, que esa es para 8 horas, y una Ultrafondo SLR, que es para 10 horas. De resto, medias, creo que llevaba una SoxCulture y otras Torralba, BaseLayer marca AppSport, y qué más puede llevar, ciclo computador, un IGP Sport, IGP Sport IG630, con sensores, banda cardíaca, sensor de cadencia, eso, y pues audífonos de conducción de aire y un parlantico. De resto, pues las cosas normales que se pueden llevar. La primera etapa, partamos de lo siguiente. Un mes, de pronto un mes larguito, antes comencé a tener un malestar en una rodilla, en la rodilla derecha, hacia el lado externo, y antes de eso, yo pues tuve que hacer todo un proceso para recuperarme de ese dolor, y fui muy juicioso, además, pues estuvieron colaborándome con el proceso de recuperación tres profesionales, que fue Juan Niño, el fisioterapeuta, recomendadísimo, y te doy las gracias, parce, desde acá, porque me colaboraste demasiado, y Juan Marulanda, el médico funcional, que me estaba poniendo sueros y me estaba tratando la rodilla con plasma y con ozono. También, no solamente fue un médico, sino también alguien que me escuchó mucho tiempo, mientras yo, pues digamos, trataba de recuperarme, y Santiago Varela, que él es la persona que nos hizo los fitting a todos los del viaje, todos los del grupo, y él también estuvo súper pendiente, hicimos como tres fitting para la bicicleta, con los problemas que tuve yo en la pierna, entonces, fueron unos, un mes de mucho trabajo, pensando en la pierna, en la rodilla, que de por sí que la rodilla tomó control de mi vida, porque todo lo hacía para ella, dos días antes, que fue la última fisioterapia que tuve, Juan me dijo que estaba yo, Juan, Juan el fisioterapeuta, me dijo que estaba ya listo para eso, que de pronto iba a tener malestares en el viaje, cosas que se podrían manejar con medicamentos y con corriente, con un equipito chiquito que llevaba yo de gimnasia pasiva, de corriente para la pierna, y así me fui, entonces la primera etapa, la idea inicial era que hiciéramos Bogotá-Puerto Boyacá, yo ya había hecho esa etapa en mi viaje anterior a la costa, porque el viaje es Bogotá-Palomino, pasando por Santa Marta, la idea de la primera etapa era hacer Bogotá-Puerto Boyacá, que eran aproximadamente 250 kilómetros, con unos 3000 de ascenso, que la verdad que para la distancia es una etapa dura, pero no es exageradamente dura, entonces pensé que pues si lograba esta primera etapa y la siguiente, la segunda etapa, ya estaba yo en la costa, porque el resto de las etapas son muy planas. La etapa al final terminó siendo Bogotá-Puerto Salgar, de pronto un poquito después de Puerto Salgar, y pues la verdad, pasaron muchas cosas. Inicialmente pues nos encontramos a las 5 de la mañana por el Campín, en una estación de servicio de gasolina, ahí nos encontramos el grupo que éramos 6 para salir, y la idea era arrancar así, hasta La Vega, desayunar, darle hasta guaduas para almorzar, entre Bogotá y La Vega nos encontramos la subida del vino, que realmente es muy suave, son 4 kilómetros al 4%, que en estado normal, sin llevar maletas, nos podemos, que no se puede uno demorar 15 minutos, 20 minutos, piensen que la bicicleta pesaba, yo creo que el doble, la bicicleta pesaba unos 8 kilos y medio, pónganle que estaba pesando unos 16 kilos, 17 kilos, con maletas, entonces pues esa subida se hace como en media hora, 40 minutos, haciéndole suave, teniendo en cuenta que después sigue el alto del trigo. Hicimos el vino y se descuelga uno, bajando hasta La Vega. Esa bajada la hice súper bien, no estaba haciendo tanto frío, entonces no tuve necesidad de llevar algún abrigo de más, solo llevaba un chaleco y bajamos hasta La Vega y me sentí con un poquito de malestar, que me comenzó a preocupar, pero no incapacitante. Llegamos hasta La Vega, desayunamos caldito de costilla, que Digmar siempre le gusta mucho su caldo de costilla con Claudia, que son los más amantes del caldo de papa o caldo de costilla. Ellos pues, con ellos paramos y desayunamos ahí, ahí hablé con todos, con fisioterapia, con médico, con fitting, para comentarles cómo estaba yendo el asunto y llegaron la serie de recomendaciones. Entonces el médico, Juan, me dijo, tómate estas otras pastillas, que son un poquito más fuertes, para que te calmen el dolor y son antiinflamatorias, entonces para que no escale el problema del dolor. Hablé con Juan, fisioterapeuta, y me dijo que el dolor era normal, porque no había estado haciendo tanto ejercicio, entonces la rodilla estaba respondiendo y que eso era positivo, porque al sentir el dolor, la rodilla comienza a reaccionar y buscar desinflamarse, entonces el dolor común era tan intenso que mantuviera así, que sí tratara de estirar muchas veces durante el recorrido para que no tuviera más dolor y que siguiera así. Entonces pues avanzamos. Antes de, o en la entrada de Villeta, después de la vega viene Villeta que sigue uno bajando y después comienza una travesía y una pequeña subida para llegar a Villeta. Ahí paramos, estiramos, comimos algo y consumimos el primer gel. Eso fue una parada de unos 15 minutos y arrancamos a subir el trigo. El trigo es una subida fuera de categoría de aproximadamente 15 kilómetros y da 6 puntos algo de inclinación promedio, lo que quiere decir que es bastante dura, que es más o menos como Patios, que Patios son 6 kilómetros al 6 punto algo, estarán 15, o sea, súmenle 9 kilómetros más de subida, a mayor temperatura, en una carretera un poco menos amable con los ciclistas, porque es una carrera de un solo sentido en cada sentido, de un solo carril en cada sentido, y se cruza uno con mulas, camiones, tránsito de carros normales y flotas. Entonces, es relativamente ancho cada carril, entonces deja el espacio, pero no deja de ser estresante y sobre todo al comienzo la cantidad de smog, el ruido que se encierra en esa carretera es bastante complejo, entonces esa subida hay que tenerle como respeto. Ahí comenzaron los problemas, a mitad de la subida me comenzó a doler mucho la rodilla y en un momento yo sentí que no lo iba a lograr, que no iba a lograr ni siquiera esa subida, porque no podía, no podía, yo aguante, 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 y pues no sé si fue el ego, no sé si fue el orgullo, las simples ganas de lograr ese reto, pues me llevaron a subir mucho más a llegar, pero pues piensen que si no le duele una rodilla, pues comienzo uno a pedalear con la otra pierna, entonces comencé yo a pedalear con la pierna izquierda, casi que solo con la pierna izquierda. Como a los primeros 6, 8 kilómetros paramos en la carretera, yo paré a estirar un poco cuando me comencé a sentir ya muy malo, paramos Digmar, Wilmer, Piña y Gustavo, paramos ahí, Claudia y Carlos siguieron derecho. Después unos kilómetros, faltando 3 kilómetros para llegar, paramos a tomar como una gaseosa en una caseta de carretera, pasamos ahí a tomar gaseosa, Gustavo, Wilmer y Digmar, paramos ahí y descansamos, y tuve como el alivio que necesitaba, el alivio y la energía para llegar arriba al alto del trigo. Cuando llegamos allá, estaba Claudia y Carlos esperándonos, nos tomamos algo, y conseguimos una botella de agua congelada, y ahí yo hice mis estiramientos, y me puse mis, pues en la rodilla para calmar, y me dio un alivio increíble. Entonces como que ya llegué arriba, la logré, cuando terminé lloré, lloré, me sentí un poco decepcionado, porque pensé que no iba a lograr nada más después de eso, pero con el hielo, con el estiramiento, pues con hablar con mis amigos, me sentí ya mucho más motivado. Entonces paramos ahí, nos hidratamos, y seguimos vía Aguaduas. Entre el final del alto del trigo, y el comienzo a bajar a Aguaduas, hay unos 3, 4 kilómetros de como una especie de travesía, y que se llevó normal, lo hicimos todos juntos y suave, y comenzamos a bajar. Antes de llegar a Aguaduas, Piña se pinchó, y lo ayudamos a despinchar, y llegamos a Aguaduas. Llegamos a almorzar al mismo lugar donde yo almorcé, creo que todas las veces que he pasado por ahí, por Aguaduas, en que he pasado en bicicleta, y bueno, ahí almorzamos, hablamos, y todos pues quedamos que, yo iba a hacer el intento de llegar hasta, hasta de Aguaduas, para seguir hacia la costa, hay dos opciones, hay dos rutas, una es coger por Onda, y por La Dorada, y otra es coger por la Ruta del Sol, el primer sector. Nosotros decidimos coger por la Ruta del Sol. Ambas rutas se vuelven a encontrar, justo después de Puerto Salgar, que hay una zona que le llaman el Fogón Paisa, pero realmente ahí, justo cuando uno voltea unos 500 metros, 300 metros, se encuentra uno como una bomba, de cómo es que se llama una bomba, una gasolina, y hay un hotel. Entonces quedamos que ahí, en esa zona, definíamos qué hacíamos. Arrancamos, salí de Aguaduas bastante motivado, es más, en Aguaduas yo me sentí feliz. Arrancamos, y sale uno de Aguaduas, y tiene como una subida corta, como uno anda, y luego vuelve uno y sube, y se descuelga uno. Y uno baja muchos, 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 muchos kilómetros, y después de, cuando ya baja uno, termina uno esa descolgada, sigue uno, y se encuentra con una especie de travesía, pero no es tan travesía, sino más es una zona de columpios. Los que hemos hecho ese tipo de recorridos, le llamamos como rompepiernas. Ahí comenzó el fin de todo, porque llegamos al plano, andamos muy bien, tuvimos un ritmo relativamente bueno, siempre Carlos y Claudia adelante, y como que escoltándome, cuidándome, estaba Digmar, Piña y Gustavo, y comenzaron los repechos, comenzaron los repechos, y ahí Dieguito comenzó a sufrir, hasta el punto que Digmar se me acercó, y me dijo, Digmar tiene su forma de llamarlo a uno, y me dijo, Doc, todo bien, que estás sufriendo, y me comenzó a ayudar, a empujar. Yo lograba pedalear, con cero potencia, y él me ayudaba a empujar, pero yo lograba pedalear. Llegamos en un momento, paramos, y comencé a estirar. Nos subimos, volví a tener algo de energía para pedalear, pero ya hubo un momento en que no tenía fuerzas, la rodilla por el dolor no me permitía transmitir fuerza, y sobre todo, comenzó un momento en que no podía yo dar todo el movimiento, todo el giro, toda la rotación del movimiento de pedaleo, no lo lograba hacer completo, y tomamos la decisión, por una idea, bastante, con buenas intenciones, pero de pronto un poco ingenua por parte de Digmar, y él llevó una correa muy larga, como entrenamiento para perros. Entonces, amarramos mi bicicleta a la bicicleta de Digmar, y Digmar comenzó a jalarme, ahí estaba, creo que Gustavo, era el que ayudaba a empujar a Digmar, y Piña, Wilmer Piña, me empezó a empujar a mí. Entonces, ahí, como que trabajamos en equipo, antes, ellos se, antes de haber cogido la correa, también hubo un momento en que todos se rotaban empujándome a mí. Gustavo, Wilmer Piña, Digmar, me empujaban, y en el momento, pues tomamos la decisión de amarrar las dos bicicletas. Nos pasó en el momento que estuvimos haciendo, amarrando las bicicletas, tuvimos un momento, de esos momentos icónicos, de esos momentos en que uno se va a acordar mucho tiempo, esperaría que toda mi vida, que los que han ido por ahí, por esa zona, saben que ahí no hay nada, en esa zona del primer sector de la Ruta del Sol, no hay nada. Ahí paramos, y estaba tan oscuro que en un momento yo les dije, muchachos, apaguen todas las luces, aurillémonos bien, porque de pronto llega a pasar un camión, aurillémonos bien, y apaguemos todas las luces, y apagamos todas las luces, y levantamos la mirada, y el cielo, vimos el cielo completamente estrellado. Fue un momento muy loco, porque todos, ¡guau! Y entonces, todos sacaron los celulares a tratar de tomar fotos, obviamente no quedó ninguna, pero fue un momento muy bacano para vivir con estos tres héroes que me salvaron ese día. Después ya no pude yo pedalear más, me jalaron con la correa, logramos terminar una subida que hay antes de llegar a un túnel, a un túnel que hay en esa zona, ahí comenzamos a bajar, y otra vez, no podía pedalear en una zona de repechos, llegamos a un lugar, un paradero, una tienda, y llegamos allá a tomar Coca-Cola, y estábamos hablando ahí, y yo les dije, muchachos, voy a pedirle el favor a algún camionero que me ayude y que me lleve hasta la zona donde pensábamos decidir, pero yo creo que ahí vamos a parar. En ese momento tuvimos el contacto con Carlos y con Claudia diciendo que ya estaban llegando a esa zona. Entonces, paramos ahí, hablamos con algunos camioneros, pero no pudieron colaborarme. Después de hablar con los camioneros, pues pasó Rafa. Rafa es una persona, un ángel, que cayó del cielo en un Logan gris, plateado. Pues el paro ahí nos dijo, muchachos, ¿qué necesitan? Entonces le comentamos y yo le dije, parce, necesito ayuda, tengo un dolor en la rodilla que no me está dejando pedalear, estos manes me llevan empujando como 20 kilómetros, entonces, pues necesito llegar a la zona del fogón Paisa, que es ahorita cuando nos encontremos con la otra vía. Él tiene un negocio pues de esos que hacen recorridos y eventos y un montón de cosas en Guatapé. Les voy a dejar por aquí para que vean el folleto del negocio de él. Pues sobre todo para que si lo pueden seguir, porque él es una persona de los nuestros, de esos que lo ayudan a uno, que sirven a la gente sin ninguna clase de ambición, salvo que ayudar y el man me ayudó. El man me ayudó, tenía su carro y él iba con un amigo, iba camino a Guatapé, iban en su carro, no les cabía nada, tenían el techo lleno, atrás lleno, el baúl lleno y él me vio con la bicicleta y me dijo, miércoles, ¿cómo hacemos? Y él arrinconó, arrumó, espichó todo y quedó un espacio en la silla de atrás en el que solo un man tan flaco como yo cabe. Y metimos la bicicleta dentro de una silla, dentro de una mesa, la mesa estaba al revés y la bicicleta la pusieron ahí, la amarramos, la envolvimos con una cobija y me llevó y me contó toda su experiencia, todo lo que iba y me dejó en la zona del Hotel Santa Sofía yendo hacia la costa justo después de donde se encuentra la vía de la ruta del primer sector y de la vía de Dorada a Puerto Salgar. Me dejó ahí, me dio un abrazo y siguió derecho a su camino. Rafa, espero que en algún momento veas este video y le tengo que decir que de verdad muchas gracias eres un ángel y espero que todo lo bueno que hiciste por mí se te haya reflejado de muchas maneras. Entonces por eso muchachos síganlo en sus redes sociales y mándenle mucho cariño porque la verdad es que gente así no sobra y está bien que le pasen cosas buenas. Llegamos allá, me encontré justo cuando estaba llegando Claudia, entramos al hotel, el hotel súper bueno y todo el camino pues yo iba pensando en que no solo yo ya sabía que no podía seguir hasta la costa porque primero la salud o sea, no iba a terminar haciéndome un daño en la rodilla y iba a hacerme un daño yo creo que mental porque aguantar tanto dolor, uno no está para aguantar tanto dolor, a pesar de que los ciclistas somos muy de aguantar dolor y de sufrir y todo eso, no estamos para eso, no estamos para eso y tanto dolor no lo debe sentir una persona, no lo debe sentir una persona y no les deseo a nadie que sufra ese dolor y esa experiencia como yo y la otra parte también es que sería bastante egoísta con esta gente con mis amigos que pues demorarlos desgastarlos y por algo muy egoísta de mi parte que sería tratar de terminar ese viaje a las malas entonces llegué estábamos comiendo a la hora ahora y algo llegaron no como a la hora llegó Gustavo Wilmer y Dikmar llegaron al hotel lograron comer porque casi no logran llegar a la hora de la comida y sentamos y hablamos y yo les dije muchachos hasta aquí llegué yo buscaré la forma de como regresarme y ustedes por favor vayan y disfruten ese viaje ese sueño porque llegar a la costa llegar al mar en la bicicleta es un sueño que muy pocos hemos tenido la la posibilidad de vivir y no quería ser egoísta con ellos y por el contrario quería que lograran eso sin mí entonces les entregué mis cámaras los cargadores los cables recogí todo lo que querían que llevara para que me regresara para Bogotá con eso y me acosté a dormir el otro día los despedí y busqué cómo regresarme cogí un taxi hasta la dorada porque puerto salgar no pasa tanto tráfico de buses así grandes cogí en la en la en la un bus que paró en todos los pueblos que hay entre la dorada y Bogotá y llegué al terminal de Bogotá me recogí y me llevo a la casa la realidad de este asunto es que qué les puedo decir que yo sabía en el fondo que de pronto no lo iba a lograr pero quería sabía además que que esta situación en la en la rodilla me iba a causar de pronto distanciarme de la bicicleta un tiempo todavía no sabemos qué tan largo porque todavía estamos en el proceso aparentemente tengo una plica que es como una arruga una imperfección en la bolsa sinovial de la rodilla y que causa mucho dolor sobre todo por el tipo de actividad que yo practico pero yo en el fondo sabía que pues que debía hacer hasta mi último intento no hay un texto que se llama alma fuerte Pivo Avanti y que dice que no te es por vencido ni un vencido entonces yo siempre crecí con esa idea de que uno debe dar hasta la última gota de sudor hasta la última gota de sangre y hasta la última gota de energía que uno tenga para los sueños que uno tiene y eso hice mi última rodada en bicicleta fue épica y espero que que ninguno de ustedes sufra el dolor que yo sufrí pero sí espero que tengan la oportunidad de vivir una rodada épica les deseo eso que tengan ese esa dicha de sentirse vivos con el con lograr grandes retos y vivir cosas que ustedes creen que no eran capaces de hacer porque son capaces la vida es muy corta como para quedarse uno pensando en que si puede o no puede y si yo hubiera hecho esto y si no hubiera hecho esto sino háganle y arrepiéntanse de haber hecho cosas no haberlas hecho es como el mensaje que yo les puedo dar para que su bicicleta no solo se vuelva una herramienta de hacer ejercicio sino que se vuelva un vehículo para lograr sueños si ustedes quieren ayudar a este proyecto a este canal no tienen que hacer no me tienen que enviar dinero no nos tienen que comprar suscripciones ni nada solamente suscríbanse al canal denle like a este video y compren su ropa y sus accesorios en mi tienda que es la tienda patacón les voy a dejar las redes la página todo no es más costoso por el contrario tenemos muy buenos precios y apoyan este canal que es mi sueño nos vemos en la próxima gracias